El Ministerio de Interior ha lanzado este martes, coincidiendo con la publicación en el BOE del Real Decreto de Convocatoria de las Elecciones, que se celebrará en el domingo 28 de mayo, el logo oficial de los comicios, así como la página web elecciones.locales2023.es, en la que se recoge información relevante para los ciudadanos sobre cómo ejercer su derecho al voto, el calendario electoral o las distintas candidaturas que se presentan, entre otras cuestiones. La web presenta un diseño atractivo y moderno, lo que facilita una navegación fácil por los distintos contenidos que se integran en torno a cuatro grandes apartados, información general, formaciones políticas, personas que integran las mesas y accesibilidad. Los electores podrán resolver en este portal cualquier duda sobre las modalidades de voto presencial o por correo, sobre los horarios de apertura de los colegios o sobre los documentos de identificación personal que se deberán presentar en las mesas electorales. La web está disponible en castellano, catalán, gallego, euskera y valenciano, y como novedad este año también en inglés, con el objetivo de facilitar información a aquellos extranjeros residentes en nuestro país que tienen reconocido su derecho a participar en las elecciones locales. Además de la página web, este martes se ha lanzado también el logo oficial de las elecciones locales 2023, un diseño que utiliza líneas sencillas en las que destaca la fecha del 28 y la inicial M de mayo y en el que se especifica la leyenda elecciones locales 2023.